Tenemos otro Bárcenas cantando, esta vez cantando o haciendo de garganta profunda de un caso, de un tema que ya se sospechaba, que hace tres años ya en comisiones de investigación en esta casa ya se interrogaba a muchísima gente que lo dio a entender, incluso algunos de ellos lo dijeron abiertamente. Yo creo que ya la ola de corrupción, de malversación, de cohecho es enorme. Sí que es cierto que a la derecha históricamente los casos de corrupción les vienen afectando poco, creo que es dramático, pero es así, pero sí que es cierto que el hecho de que alguien como Bárcenas, de una vez por todas, después de tantos años de especulaciones, de medias verdades, medias mentiras, diga abiertamente que el Partido Popular no es un partido, sino que se comportaba como una maquinaria de corrupción, incluso como un clan mafioso en el que solamente importaba el dinero que se sacaba de las instituciones, pues creo que es algo que puede afectar tremendamente al Partido Popular, incluso esta actual dirección, que seguramente harán ver que no tienen nada que ver, pero conviene recordar que Pablo Casado era un chaval y ya se paseaba por los pasillos de las instituciones con toda esta gente. Al final son patriotas de cartón-piedra que tienen aquí en la muñeca todos una banderita de España, pero en realidad se comportan como si fuera una pulserita de estas de todo incluido en un hotel del Caribe en el que pueden hacer del país su cortijo.